Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¡Qué bueno que esté con nosotros! Me da gusto saludarles en esta edición especial de Noticias Internacionales de Notivisión Channel. Queremos saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro portal en Internet. www.notivision.tv Esto gracias al hospedaje de EnsenadaHoy.com Les vamos a proporcionar lo más relevante acontecido en información internacional. Como es una costumbre, iniciamos la información desde México. Desalojan a migrantes guatemaltecos en Tabasco. Grupos de defensa de los derechos humanos acusan al gobierno mexicano de incumplir la promesa de albergar a los refugiados. Policías federales y municipales desalojaron un campamento de refugiados guatemaltecos localizado en Tenosique, Tabasco. Los centroamericanos establecieron el campamento en esa zona después de que fueran forzados a abandonar la comunidad Nueva Esperanza, localizada en la provincia guatemalteca de Petén, donde habían vivido desde 1999. Aunque el gobierno mexicano había accedido a aceptar la instalación de los refugiados en territorio nacional hasta que se resolviera su restablecimiento en Guatemala, las autoridades de inmigración decidieron revisar los papeles de los inmigrantes. Las autoridades mexicanas niegan que se haya usado violencia durante el desalojo y argumentaron que se llevó a cabo ya que los guatemaltecos vivían en condiciones precarias dentro de su campamento. De los 100 refugiados desalojados, 71 accedieron a ser trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración en Tapachula, Chiapas, para la revisión de sus papeles, mientras que el resto huyeron de regreso a Guatemala cuando comenzó el desalojo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, calificó el día de hoy de totalmente deplorable el comportamiento de soldados estadounidenses que según un video difundido en internet, parecen profanar a los cadáveres de varios enemigos. Aquí las imágenes. En las imágenes se ve a cuatro supuestos marines estadounidenses en Afganistán, orinando sobre los cadáveres de tres talibanes. Mientras lo hacen, bromean con frases como que tengas un buen día, colega. No se sabe cuándo se grabaron. Las ha difundido en internet una fuente anónima. Un portavoz de los marines ha asegurado que se investigará a fondo y la fuerza de la OTAN en Afganistán habla de acto irrespetuoso e inexplicable. Una profanación, según el presidente afgano Hamid Karzai, que exige castigo para los culpables. En su tienda de Kabul, Tawaf Khan pone voz a la indignación de sus compatriotas. Va contra el islam y las normas de la comunidad internacional, dice. Porque el nuevo vídeo ha recordado a muchos el escándalo de Abu Ghraib en 2004, cuando las imágenes de prisioneros afganos humillados por sus guardianes estadounidenses dieron la vuelta al mundo. Y aparece una semana después de que el gobierno de Kabul denunciara abusos en otro centro de detención, el de la base aérea de Bagram. Esto no hace ningún bien a las conversaciones de paz, se lamenta Manula. Y es que las imágenes aparecen en un momento delicado, con Washington intentando promover la reconciliación entre los afganos y la retirada gradual de sus tropas, después de 10 años de conflicto. Haití se recupera a cámara lenta dos años después del terremoto. Pese a que se ha avanzado, aún son evidentes los desperfectos. Cerca de 520.000 haitianos siguen sin hogar. En el año 2010 se conseguían fondos con facilidad, pero la ayuda escasea. El terremoto echó abajo el Hotel Nevada, uno de los más lujosos de Puerto Príncipe. Bajo sus escombros quedaron atrapadas 200 personas. A 26 consiguieron rescatarlas con vida. La última fue la dueña del hotel, que aguantó 5 días sepultada. Nadine recuerda hoy aquel momento con los españoles de Bomberos Unidos Sin Fronteras que la sacaron. Ya estoy aquí, no me queda nada. Aguanta un poquito más, ¿eh? ¿Tú recuerdas esos momentos? Sí, sí, me quedo de todo. No te preocupes, ya queda muy poco. Ha tomado 18 horas para sacarme. Hay un momentito que yo pensé, bueno, tratan, pero no parece posible. Y estaba ya preparada a marcharme. Dos años después, Nadine se ha recuperado de sus heridas y nos enseña cómo va la reconstrucción del hotel. Antes tenía 150 habitaciones, ahora solo 40, pero es un ejemplo, dice, del esfuerzo que están haciendo para salir adelante. Aún así, cientos de miles de haitianos siguen sin hogar y viviendo en condiciones muy duras. Para garantizar a medio y largo plazo lo que es el sistema de agua potable, ¿no? Era lo más urgente y sigue siendo lo más urgente en la capital. A partir de ahí, pues la educación, las escuelas, recuperar pues infraestructuras necesarias. Los haitianos se han manifestado para pedir que se agilice la reconstrucción. Muchos creen que el cambio de gobierno que han vivido hace nueve meses ha ralentizado las cosas. Eso nos ayuda también para una infraestructura administrativa, porque uno se va y uno viene. Esperan que el gobierno de Martelli genere confianza para que la comunidad internacional aporte toda la ayuda comprometida. Hasta ahora ha llegado poco más del 40%. Italia ha pagado su deuda la mitad del interés que en la subasta anterior. Una subasta que coincide con la comparecencia ante el parlamento de su primer ministro Mario Monti. Él ha explicado los acuerdos con la canciller alemana y el presidente francés. Decidido a convertir el dúo en trío, Monti regresa de sus encuentros con Angela Merkel y el presidente francés, Sarkozy, satisfecho porque la canciller alemana haya reconocido los esfuerzos italianos por controlar la deriva económica. Ante la Cámara de Diputados, Monti ha dicho que no debe haber más normas vinculantes o multas por déficit excesivo a las ya previstas. Disciplina presupuestaria sí, pero añade también crecimiento. Si el objetivo, asegura, es dotar a la unión de un sólido pilar económico, hay que combinar ambos elementos. Monti se esfuerza por evitar que su país siga pareciendo un peligro para la economía europea, marcando en forma y fondo una respetuosa distancia con su predecesor Silvio Berlusconi. Decidido a recuperar el prestigio internacional de Italia, tiene previsto entrevistarse con el primer ministro británico David Cameron y recibir en Roma a Merkel y Sarkozy antes del Consejo Europeo del 29 de enero. La campaña de Monti parece estar dando buenos resultados, al menos en las portadas internacionales, pero también respira la bolsa y los mercados lanzan señales positivas. Hoy el Tesoro Italiano ha logrado colocar 12.000 millones de euros en bonos a 12 meses, la mayor parte de ellos a un interés del 2,7%, que es la mitad del interés de la última subasta. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivision. La Comisión Europea decidirá en los próximos días si denuncia a Hungría por la incompatibilidad de su nueva constitución con los valores de la Unión. La presión de Bruselas y del FMI ha obligado además al gobierno húngaro a enmendar una reforma del Banco Central que limitaba su independencia. Hungría ha sido hoy objeto de un vivo debate en la reunión semanal de la Comisión Europea. La polémica nueva constitución impulsada por el primer ministro Víctor Orbán ha despertado muchas suspicacias. Bruselas ha llenado de interrogantes los aspectos relacionados con la independencia del Banco Central, su sistema judicial y la autoridad encargada de la protección de datos. Una portavoz de la Comisión ha emplazado hoy al gobierno húngaro a mover ficha para evitar la apertura de un procedimiento de infracción. Ayer el asunto se coló en la reunión que mantuvieron en Berlín Angela Merkel y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. La polémica llega en el peor momento, en medio de una grave crisis económica que ha situado a Hungría a un paso de ser sancionada como consecuencia de su déficit excesivo y con la necesidad perentoria de ayuda exterior por entre 15 y 20 mil millones de euros. De momento la Comisión Europea sigue analizando la situación y ha aplazado hasta la próxima semana su decisión sobre una denuncia a Hungría por posibles violaciones del derecho comunitario en su nueva constitución. Para limar asperezas, Budapest ha enviado una carta mostrando su disposición a cambiar aquellas leyes que resulten más polémicas. Eso sí, ha emplazado a Bruselas a abordar la cuestión de forma equilibrada y razonable. Mueren dos periodistas occidentales mientras cubrían una manifestación en la ciudad siria de Oms, uno de ellos de nacionalidad belga que trabajaba para el Canal 5 de televisión. Ahora la información todavía es un poco confusa, pero se sabe que uno de los dos periodistas muertos es el mismo del Canal 5 de la televisión belga, del otro todavía se desconoce su identidad. Martilón estaba cubriendo junto a un grupo de periodistas una manifestación de apoyo al régimen, de apoyo al presidente Basel-Azhar, cuando en el centro de esa manifestación han caído cuatro proyectiles de mortero y han matado a esos dos periodistas. Hoy el Ministerio de Información nos ha permitido a los periodistas que fuéramos a la ciudad de Homs, epicentro de las protestas. Nosotros hemos podido ver al grupo de Martilón mientras iban a cubrir esa manifestación de apoyo. Nosotros hemos ido a un funeral de un militar también del régimen que había sido asesinado en los atentados de Damasco y esa ha sido la última vez que hemos visto al grupo en el que iba el periodista Belga. El presidente francés Nicolás Sarkozy ha condenado el ataque en el que ha muerto un periodista francés en Siria y ha exigido al régimen que investigue su muerte. Lo que ha ocurrido nos recuerda la dificultad del oficio de periodista, los riesgos que afrontan y al mismo tiempo su importancia en regímenes que son lo que son, en situaciones como esas, tener hombres y mujeres valientes que digan la verdad de lo que allí ocurre. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad insiste en que los culpables del ataque de ayer en el que murieron nueve personas, entre ellas un periodista francés, fueron terroristas. La Unión Europea y la Federación Internacional de Periodistas pide una investigación por lo sucedido, mientras Estados Unidos ha decidido reducir su personal diplomático. El grupo de periodistas sube a una azotea a grabar los daños en un ataque con morteros de hace unos días. De repente una explosión y luego otras. Desde el tejado graban el ataque sobre sus compañeros que cubrían en la calle una manifestación de apoyo al régimen. Ocho civiles sirios y el periodista francés, Siriaquier, han muerto. Como se puede, se evacúa a los heridos. Las imágenes del hospital reflejan la situación de violencia que atraviesa Holmes. El gobierno sirio, a través del Ministerio de Información, responsabiliza a los que ha calificado de grupos armados terroristas que operan en esa ciudad del norte del país. Francia, la Unión Europea y Reporteros Sin Fronteras piden una investigación. Estados Unidos ha anunciado que reduce su personal diplomático. Anoche, cerca de la capital, una bomba estalló al paso de un autobús de militares. Murieron cuatro de ellos. Ataques que se repiten y que cada vez golpean con más frecuencia aquí en Damasco el corazón del régimen civil. Hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante acontecido en materia internacional. Yo lo espero dentro de una hora con más noticias a través de esta edición internacional de Notivision Channel. Soy Héctor Polo. Pásela. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivision con Héctor Polo.